La evolución de este trabajo, que comenzó en 1965, fue impulsada por los desarrollos en numerosos campos científicos, aunque sólo unos pocos tuvieron una importancia esencial. La investigación clínica sobre la fisiología del sistema nervioso y el funcionamiento holístico del organismo humano dio como resultado el desarrollo de la nueva ciencia de la kinesiología en los años 70. Entretanto, en el ámbito de la tecnología, se diseñaban ordenadores capaces de realizar millones de cálculos en milisegundos, lo que dio lugar a las nuevas herramientas de la inteligencia artificial. Este acceso repentino a cantidades de datos antes inconcebibles trajo consigo un punto de vista revolucionario sobre los fenómenos naturales. La teoría del caos. Al mismo tiempo, en las ciencias teóricas, la mecánica cuántica llevó a la formulación de la física teórica avanzada. A través de las matemáticas asociadas a ella surgió todo un nuevo estudio de la dinámica no lineal, que ha sido uno de los desarrollos de mayor alcance de la ciencia moderna, de cuyo impacto a largo plazo aún no hemos tomado plena conciencia. La kinesiología expuso por primera vez la íntima conexión que existe entre cuerpo y mente al demostrar que la mente piensa con el propio cuerpo. Por lo tanto, ha proporcionado una vía para explorar cómo se revela la conciencia en los mecanismos sutiles que están detrás del proceso de la enfermedad. Los ordenadores avanzados, que permiten la representación de grandes cantidades de datos por medio de gráficos, evidenciaron sistemas insospechados dentro de los datos que la física newtoniana había ignorado por considerarlos indescifrables o sin sentido. Caos. De repente, los teóricos de diversos campos fueron capaces de enunciar formas coherentes de entender datos que habían sido considerados incoherentes o no lineales, difusos o caóticos, inaccesibles a través de la teoría de la lógica probabilística convencional y de las matemáticas. A través del análisis de estos datos incoherentes, se identificaron los patrones energéticos ocultos o atractores que habían sido postulados por la matemática avanzada de las ecuaciones no lineales presentes en fenómenos naturales en apariencia aleatorios. Las gráficas por ordenador mostraron con claridad los diseños de estos campos atractores. El potencial implícito para analizar sistemas supuestamente imprevisibles en áreas tan distintas como la mecánica de fluidos, la biología humana y la astronomía estelar parecía ilimitado. En general, el gran público desconoce el campo de la dinámica no lineal, excepto por la aparición en el mercado de esos nuevos e intrigantes gráficos generados por la geometría fractal. Durante la era que precedió a estas revelaciones, la ciencia lineal progresivamente había dejado de prestar atención a la base de la vida misma. Todos los procesos de la vida son, de hecho, no lineales. Este desinterés generalizado también fue característico de la medicina, la cual, cuando se le presentaron los asombrosos descubrimientos de la kinesiología, ignoró la información porque no tenía un contexto, un paradigma de la realidad para comprenderlos. La medicina ha olvidado que es un arte y que la ciencia no es más que una herramienta de ese arte. Dentro de la medicina, los tradicionalistas siempre habían mantenido la psiquiatría a cierta distancia, porque, al lidiar con los aspectos inconmensurables de la vida humana, parecía menos científica, siempre desde el punto de vista newtoniano. De hecho, desde los años 50, la psiquiatría académica ha realizado importantes descubrimientos científicos en psicofarmacología. No obstante, sigue siendo la rama menos lineal de la medicina, pues examina temas como la intuición, la toma de decisiones y todo el fenómeno de la vida como proceso. Aunque en la literatura de la psiquiatría académica apenas se mencionan temas como el amor, el significado, los valores o la voluntad, la disciplina psiquiátrica, al menos, intenta mantener una visión algo más amplia del ser humano que otros campos médicos tradicionales.